En la primera sesión que tuvieron por los integrantes del Comité Municipal de Protección a la Tortuga Marina, donde rindió su informe el subdirector de Camar, Lemuel Vega Mena, solo justificó su mal trabajo, dando cifras alegres del arribo de las tortugas y que los nidos fueron dañados por los mismos quelonios. Un caso que se ha suscitado, puesto que las playas del Capapete San Martín son muy transitadas por las tortugas, pues de manera involuntaria cuando las tortugas salen, destapan otros nidos y hemos tenido casos de nidos descubiertos por tortugas y durante los recorridos o las actividades de la mañana o de la tarde, se cubren esos huevos y se entierran en el mundo. Ante las acusaciones que le hicieran al biólogo Rafael Chacom, quien se ha dedicado a cuidar esta especie durante años, esto fue lo que respondió. Y de verdad se lo digo aquí frente a Lemuel porque él sabe que es verdad y la venta de playeras en el Hotel Cicre, yo creo que debemos hablar, pues prácticamente como usted lo dice y lo menciona, la verdad, cuando se me vamos a alguien, pues debemos tener también los pantalones de... Exactamente, de respaldar lo que uno está diciendo. Y de verdad que se lo digo con argumentos muy sólidos, yo fui mucho tiempo a Panajuegos en esta dirección y ese fue mi cargo principal, conviví también con Lemuel, sé exactamente cómo se maneja ese pantalones y ese tipo de reacciones, pues prácticamente violan el documento que la Dirección General de Vida Cicrecerán, de mover más crías de un pantalones para ir más a violar. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido. Gracias. 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 Gracias.